Voy a inventar otro Madeline jajajajaja. Ya va a salir el otro Madeline y se va a llamar Sadelline. Hola yo soy Sadelline. Eres bienvenido y seremos mejores hermanos. Muy bien, vamos a casa. Madeline, inventaste a Sadelline y ustedes están castigados por tres semanas. Lárguense a su cuarto marranos. ¡Wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa! ¡Wa-a-a-a-a-a-a-a!